¡Suscríbete al canal! Y ahí es cuando vienen las culpas y los lamentos Esa presión en el pecho y un montón de sentimientos La típica pregunta de qué fue lo que pasó ¿Por qué tenía que ser él y no lo recibí yo? Su hermano busca desesperado más detalles Sin pensarlo dos veces sale sin pudor a la calle Buscando quién pudo haber sido algún testigo Y se da cuenta de quién lo mató, era su mejor amigo Por eso no hay que confiar en nadie Si por la espalda apuñalarán En la calle es muy diferente Si por la espalda siempre hablarán No hay que confiar en nadie Si por la espalda apuñalarán En la calle es muy diferente Si por la espalda siempre hablarán Pasó el tiempo, la madre dolida y con poco aliento Sola, un hijo preso y su otro hijo muerto Ya no le queda esperanza en un laberinto sin salida Y con lágrimas en sus ojos le dio fin a su vida La calle es como un puente con caída al fuego Donde muchos piensan en cruzarlo como un simple juego El peligro ronda en todas partes y eso no lo niego Y la traición con la deslealtad es lo que manda al cielo Por eso no hay que confiar en nadie Si por la espalda apuñalarán En la calle es muy diferente Si por la espalda siempre hablarán No hay que confiar en nadie Si por la espalda apuñalarán En la calle es muy diferente Si por la espalda siempre hablarán Si por la espalda siempre hablarán